En el mundo actual, en general, la importancia siempre dedicada al cuerpo, en estados del cuerpo, pero ser humano no solamente es un cuerpo, es una alma también. No pensamos muchas veces en nuestras almas, porque también cuando el alma está enferma, seguramente el cuerpo está enfermo, pero cuando el alma está sana, el cuerpo seguramente está sano. Pero nosotros no damos mucha importancia al alma, siempre la importancia al cuerpo que vamos a comer, donde vamos a viajar, donde podemos disfrutar el tiempo, con placeres relacionados especialmente con el cuerpo. Por eso puedes ver mucha gente rica, pero no está feliz. Aunque tiene todo, pero el tema no es eso, porque el alma es importante. El alma también como está relacionada con Dios directamente, salió de Dios directamente. Y también nació, cuando una persona nació en ese mundo, el alma nació con el cuerpo, pero después el morir, ¿qué es el morir? El morir, perdimos el cuerpo nada más, pero el alma sigue eternamente. Por eso la comida del alma es muy diferente de la comida del cuerpo. Por eso la fe es la base para construir, y no construir solamente para dejar nuestras almas sanas. Porque cuando hay fe, tenemos la fe en Jesús, vamos a rezar, vamos a ayunar, tenemos arrepentimiento, queremos ver nuestras debilidades, queremos solucionarlas, estamos en el proceso para ver nuestras debilidades. No solamente eso, que queremos solucionarlas, queremos arreglarlas, que eso da alegría a una persona, que cuando tiene el alma de alegría, la alegría va a salir fuera, que el cuerpo va a hacer una reflexión. Por eso cuando una persona feliz, podemos verlo feliz, cada movimiento, de él sale la alegría, pero ¿de dónde salió la alegría? Del alma. Que cuando el alma es triste y sufre, podemos ver todo el cuerpo también, tiene reflexión de eso. Que cuando el alma es bendecida, llena de gracia de Dios, el cuerpo tiene otra reflexión.